La Rioja fue elegida en nombre de la región Cuyo para la realización del Plan Nacional de Prevención de Sobrepeso y Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, en conjunto con el Plan de Alimentación Saludable en la Infancia. Los ministros de Salud y Educación estuvieron presentes en el lanzamiento del programa, el cual consta de un trabajo articulado entre distintas áreas de gobierno. La Rioja forma parte así de las cinco provincias del país en estar comprometidas en disminuir el porcentaje de obesidad infantil. En el Paseo Cultural Castro Barros, el gobierno de la provincia, a través de las Secretarías de la Mujer y de Integración Regional, organizó una jornada de sensibilización sobre la mujer y el mundo del trabajo. Las disertaciones estuvieron enfocadas en las dificultades en el ámbito laboral, la violencia de género y la brecha salarial desigual a nivel mundial, concluyendo de abordar las problemáticas desde una manera integral. El Instituto Provincial del Agua de la Rioja llevará a cabo una nueva edición de El Agua en tu Escuela, una jornada de concientización sobre el cuidado y el uso del agua con charlas y exposiciones en distintos niveles educativos de la provincia. Este programa forma parte de las políticas de prevención del Instituto y tiene como finalidad ser una herramienta para promover la cultura del agua en la sociedad riojana, fomentando su ahorro y cuidado.